uno de los temas de mayor confusión que provocan es el del mal de ojo hay muchas versiones que es el mal de ojo y siempre surgen rumores nuevos hay gente que extremamente es demasiado insensata cree cada rumor que escucha le agrega incluso un poco de su temor personal y estas personas tienen tanto miedo que llevan toda clase de amuletos encima recitan toda clase de frases para anular el mal de ojo sienten miedo, se miran al espejo y sienten que su belleza va a desaparecer quieren guardar sus mercancías sus objetos de gran valor para que no sufran daños por este mal y a cualquier cosa que dicen pronuncian la frase que el mal de ojo nos recaiga sobre mí después está al otro lado las personas que no creen en absoluto de este tema gente que rechaza toda clase de ideas que no conoce y tacha todo lo que parece para ellos mentira y falsedad y no se toma la molestia ni siquiera de averiguar al respecto el tema es que el mal de ojo si es que existe no va a desaparecer porque no creas en esto como Dios no puede desaparecer porque uno no crea en Dios el mal de ojo también muchos creen que es una costumbre pagana propia de otras culturas nada que ver con la Torah y nada que ver con el judaísmo solo que bueno porque los judíos vivieron en contacto con todo tipo de sociedades y prácticas entonces se mezcló y se incluyó dentro del judaísmo esto también pero como sea el mal de ojo es un verdadero misterio y por eso es la idea de este curso es poder abrir los ojos investigar explorar profundamente directo de la fuente vamos a la Torah y vamos a leer del texto y les voy a traer algunas no todos está lleno de evidencias de que el mal de ojo es un fenómeno real que se puede encontrar dentro de los textos de la Torah y muchos sabios de Israel explican los textos de la Torah las historias y encuentran en cada una de ellas alguna referencia al mal de ojo al mismo tiempo la pregunta que vamos a poder contestar a lo largo de este curso es también si es real el significado de toda la variedad de amuletos remedios raros que se utilizan para protegerse contra este mal que es real y que no lo es y estas averiguaciones nos van a permitir calificar por lo menos el mal de ojo y después uno tomar la decisión construir un albedrío cuánto de esto quiere seguir profundizando cuánto decide ignorar y cómo se relaciona con este fenómeno este fenómeno está presente en nuestras vidas y hay algo que hay que tener muy claro durante muchos años la ciencia ha carecido de instrumentos para medir ciertos fenómenos que la Torah ya mencionaba por ejemplo la Torah siempre habló de que a la mañana le va a lavarse las manos antes del rezo antes de una comida etcétera son actitudes muy pulcras y muy adelantadas a su época porque la gente no solía comportarse de esa manera con el tiempo se descubrió que hay bacterias microorganismos que si no tenés el instrumento para medir y verlo no está presente en la realidad pero eso no quiere decir que no exista y eso provocaba un montón de infecciones y enfermedades pero la Torah ya se había adelantado a la época y así con muchísimos fenómenos hay muchísimos fenómenos que la Torah menciona pero porque lo que quiere hacer la Torah es que es un libro de instrucción y un libro de guía un manual de ayuda para poder no solamente conocer al creador sino ubicarnos en el mapa de esta creación identificar nuestra misión y propósito de la vida y saber lidiar con los distintos contextos de la vida cotidiana qué hacer y qué no hacer de acuerdo a lo que es el propósito y la voluntad del creador sobre esos contextos entonces hay consultar en la Torah sobre el mal de ojo vamos a hallar ahí respuesta de qué tan importante es el mal de ojo para nosotros cuánta importancia le tenemos que dedicar en nuestra atención en la vida cotidiana y cómo analizar los sucesos que no tenemos el instrumento todavía para explicar ciertas cosas que no sabemos cómo explicar de la vida que nos pasan poder saber identificar si quizás puede ser que el mal de ojo haya provocado esto o quizás es otra cosa que aún no comprendemos si todavía nos falta el instrumento para poder medirlo y si nos falta el instrumento entonces usar nuestro cerebro para poder investigar por lo menos explorar tratar de buscar alguna respuesta las que ya hay y aumentar más en las que todavía faltan por descubrir esa es nuestra misión por eso se nos puso un cerebro para estudiar Torah ahora es necesario que cada uno aprenda sobre todos los temas hay que aprender sobre los temas más cercanos a nuestro propósito a nuestra necesidad más inmediata por eso es muy importante el autoconocimiento si bien este es un curso de mal de ojo siempre aliento de las personas y eso es lo que está impregnado en todos mis cursos que la idea de base es poder primero identificar tu fecha de nacimiento con qué potenciales y aptitudes te creó Dios de fábrica digamos en el principio en el origen cuando fuiste concebido con todos los planetas alineados en ese momento de la manera que estaban alineados los astros los ángeles las cuestiones de este mundo se dieron lugar a un fenómeno que eres tú tú eres el fenómeno que nadie tiene el instrumento para analizarte y conocerte como tú lo tienes y la Torah nos ayuda una guía una orientación para también autoconocernos así como podemos autoconocernos también podemos identificar otros fenómenos está el curso de los sueños está el curso de las letras hebreas y cada fenómeno que nosotros queremos analizar está el instrumento para analizarlo empezando por nuestro cerebro está la búsqueda deseo voluntad y obviamente los textos sagrados que están ahí para explicarnos y los sabios de Israel y los mentores y los guías que están en todas las generaciones ayudando a interpretar estas palabras que a veces generan mucha confusión y no las sabemos entender solitos como sea este curso está enfocado en el mal de hoy y espero que al terminar el curso te lleves un conocimiento suficiente para poder servirte primero de impulso para que uses esta misma forma de analizar las cosas para otro fenómeno que quieres analizar o para darte lugar a seguir indagando en el mal de ojo y empezar a verlo cada vez más porque cuando uno aprende un tema nuevo se le abren los ojos y lo empieza a ver en la realidad que tiene a su alrededor y ese es el mejor propósito y objetivo de este curso empezar a abrir los ojos y ver estas cuestiones que parecen teóricas y conceptuales y místicas y esotéricas en la vida real para impulsar tu alma y tus proyectos y tal